¡Hola Tito! ¡Tanto tiempo! ¿Cuánto fue? ¿Hace 20 años que no nos vemos? Hace 20 años no nos hemos visto más recientemente. 21 años de aquel momento. Ha pasado súper rápido, ¿verdad? Así es, así es. Bien rápido y de verdad que, pero con mucho orgullo, ¿verdad? Para ti, para mí, para Puerto Rico, a todos nuestros fanáticos, toda nuestra gente que nos quieren, que nos aman. Estamos orgullosos. Boricua. Yes, siempre. Puerto Rico. Pues nada, vamos hoy a hablar, a conocernos un poquito más. Así es, así es. De lo que ya nos conocemos y lo que hemos compartido, ¿verdad? En estos 21 años de amistad. Así es, así es. Yo quiero arrancar, ya, eso es nuestro siempre. Sí, sí, sí. Este, con ese primer momento que nos conocimos. Yo creo que realmente yo sabía de ti, pero yo no te conocía antes de ese momento que nos encontramos en el aeropuerto hace 21 años. Sí. Conocía a tu papá y yo siempre, yo ahora sí hablando contigo y siempre lo veo como con una bendición tan grande y una cosa que yo digo, wow, yo no te conocía. Y de momento la vida, las casualidades o las causalidades de la vida, no sé, fuimos nosotros dos y nos encontramos ahí. Y como que desde ahí eso nos ha unido de una manera bien especial. Así es, así es. Es una amistad, es un cariño. Así es. Es un momento que los dos compartimos y los dos sabemos lo que se sintió, porque solamente nosotros dos como que lo vivimos de esa manera. Así es, así es. Y es como que algo súper especial. No, de verdad que es un momento muy bonito, un momento de mucha alegría para nosotros que somos los que estamos en mis universos. Gané mi último título mundial, mi tercer título mundial en distintas categorías, en 160 libras. Llego a Puerto Rico. No habíamos coordinado nada. Y mucha gente se pregunta eso, como que eso fue coordinado. No. Pero nada, porque yo no sabía que iba a ganar, tú tampoco sabías que iba a ganar. O sea, como que no hubo coordinación. Sí. Fue como que fue un momento bien, bien mágico que se creó así natural, bien orgánico y bien natural. Sí, sí. No, de verdad que me siento, nuevamente, muy orgulloso de que ese día se haya dado, que es como la manera en que nos encontramos. Sí. Y un detalle bien importante, que ese día se celebraba el Día de las Madres. Exactamente. Domingo. Domingo. Domingo 13 de mayo. Sí. Un momento muy bonito. O sea, llego a Puerto Rico horas después, el día siguiente, domingo, a celebrar contigo. O sea, que no sabía que me iba a encontrar contigo, pero que sí, a celebrar contigo, a celebrar contigo. Yo creo que una vez nos encontramos, ahí sí yo creo que Magali dijo, saquen la corona, porque yo no tenía la corona puesta. Ella dijo, busquen la corona, busquen la corona, y a ti te buscaron también el cinturón. El cinturón sí porque. Entonces, búsquelo, búsquelo. Y ahí como que me dieron la corona, y yo pues, pues entonces te la puse, y tú cogiste el cinturón. Sí, sí. Y ahí fue como que, ok, ahí se captó el momento así. Y salió al día siguiente, pues, en la prensa, ¿verdad? La foto de los días, primera hora, pues, esa foto muy bonita, ¿verdad? Que tú con el cinturón, yo con tu corona, es un momento inolvidable. Y verdad que, para orgullo de nosotros y de nuestras familias, gracias a Dios. Y ese día, estábamos hablando ahorita, tú casi no dormiste, ¿verdad? Porque, o sea, ganaste la noche anterior, ¿verdad? Sí. Y salieron en el primer vuelo en la mañanita, súper temprano. Estábamos acostumbrados, estábamos acostumbrados, es lo que yo siempre quería hacer, le pedí a mi padre, vamos a sacar el primer vuelo, en el primer vuelo que haya en la mañana, sea de madrugada, vamos para Puerto Rico, vamos a celebrar en nuestra isla. Puede ser que haya dormido alguito, poquito, pero bien poquito, una o dos horas. Pero yo quería siempre regresar a Puerto Rico al día siguiente, sí, hablar con mi gente, mi gente, sí, ya era la costumbre, pelea tras pelea, pelea tras pelea, pelea contra Oscar de la Hoya, pelea contra Fernando Vargas, pelea que... La primera derrota mía que perdí contra Bernard Hopkins, siquiera mi gente, mi público, se dio cita allí al aeropuerto a celebrar conmigo. Sí, exacto. Siento, siento ese amor, ese cariño de mi gente, y sé que también te importe mucho de la que la gente me lo dice. No, eso es de lo más preciado, que ambos nos llevamos de por vida. Así es, así es, ese cariño, sí. Sé cómo somos, en el camino con el público, en el camino con las personas. Mira, deja ver qué más de ese día. ¿Te dolía algo de la pelea? De la pelea. Estabas como que súper pompeado con Adriana, pero tenés algo machucón, algo como que te dolía mi cuerpo. Tengo que decirte que siempre, siempre, en todo combate, al menos que tú ganes, porque yo tuve combates que gané en el primer asalto y acabaron rapidito, pero siempre en esas peleas que duran 2, 3, 4, 5, 6 y muchas más, las que llegan de edición, siempre uno pues sale, aunque no se haya machucado, machucado, pero siempre hay dolamas en la cara. Ajá. En el cuerpo también, exactamente decirte dónde me dolía, no sé. Ajá, qué es tan específico. Pero... Porque yo sé, yo te puedo decir específicamente, mis pies, o sea, en toda esa competencia, llevamos como 3 semanas acuarteladas dentro del hotel, en actividades todos los días, de 14 a 15 horas al día en tacos. Yo sí te puedo decir que ya en ese aeropuerto yo estaba con un dolor en los pies, o sea, yo no sentía ya mis pies, a veces casi ni sentía ya ni los cachetes, porque era tanta... pues tanta emoción y tanta gente que uno quería pues regalarle una sonrisa, que había momentos que yo como que no sentía casi que los cachetes, yo como que... tengo que estirar la cara, pero me acuerdo mucho de eso, como que la cara, los cachetes así, los pies, este, no había dormido nada, o sea, llevaba como... en esas 3 semanas, yo creo que si dormíamos como 3 o 4 horas cada día era... Muy pocas, muy pocas. Muy pocas, sí, sí. Hablando un poco de mí, lo que me hizo ahorita la pregunta de cómo... de los dramas en la cara, a mí el físico siempre me dolía un poco, pero yo puedo decirte también, la emoción era tanta que de verdad que ese dolor, ese poquito dolor que podía tener en mi físico, ya no le hacía caso, eso era algo que... Sí, mi padre, pero la verdad que mi padre siempre me atendía, después del combate, mi padre me ayudaba si tenía algún drama, si tenía que ver un doctor, pues iba al doctor en un momento, yo tenía un doctor en mi esquina. Y algo que me encanta que tú me contaste, la noche antes de la pelea, o sea, que fue el concurso. ¿Tú estabas viendo el concurso? Sí, yo estaba viendo... ¿Con tu familia? El grupo de trabajo. Ah, con el grupo de trabajo. El grupo de trabajo, sí. Ok, ok. Estaban en mi cuarto. Estaban en mi cuarto. Y te digo que fue una emoción tremenda, ¿sabes? Fue una emoción desde que todo el mundo trae de eso. No, no, no. Delega, delega. Y cuéntame, ¿tú veías concursos de Miss Universe antes? O ese fue como que... Porque era el día de tu pelea. Bueno, en realidad, este... Sí, creo que había visto concursos antes de... Pero no era así como que te sentabas... No, no, no. Te sentabas en Miss Universe. Ah, con toda tu familia a verlo. La emoción era... Esa era única. Se veía que queríamos enfrentar en Puerto Rico, en Quiñones. Sí, sí, porque fue. Exacto, que fue en Puerto Rico. Y al día siguiente yo me tocaba a mí, ¿qué? Pero después el título mundial, un título mundial. Mira ese título mundial de mi trayectoria. Pero ese día, ese día, en mi cuarto. Ajá, con el equipo. Ese fue una celebración tremenda. ¿Sabes? Cuando... Cuando... Esa mente como fue que el... El anunciador de Quiñones era Miss Universe. Sí, que mencionó la primera finalista. Y ahí pues se sabía automáticamente... Que era esto. Eso fue una emoción. Todo el mundo celebrando, abrazándonos, brincando en la cama. Porque eso fue una emoción tremenda. Y todo... Mañana te toca a ti, Tito. Ya. Mañana te toca a ti, Tito. Mañana te toca a ti, Tito. Y yo dándome el pecho bien duro. Mañana es que... La real presión. Sí, mañana sí, no. No pressure. Ahora te toca a ti, Tito. Hay un poco de presión, pero en realidad, yo siempre iba con una sola... Con una sola meta arriba, de verdad. De verdad que... No quiero... Quieres engrandecerme aquí delante de ti y decirte... No, no, que yo no. Pues yo siempre que iba... Yo me preparaba tanto y tanto y tanto. Tan y tan bien. Suamente sano. Me preparaba al cien por ciento. Tenía una esquina. Mi padre a mi lado. Siempre daba el apoyo. Mi grupo de trabajo. Y yo me preparaba de una manera bien, bien tremenda. Para mi combate. Y eso me daba la confianza. Que siempre estuve en cada combate. Pelea. Combate tras combate. Y ese día, yo sabía que me trepé de ring. Yo iba a ser campeón mundial. Por tercera vez. Lo sentías. Sí, sí, sí. Como que eso era lo único que veía. Ese resultado. Sí. Esa era la meta mía. Ganar el título mundial. Y... Más aún también. Venía. No, anoche. Yo voy a ganar. Ahí fue como que... Otro empujón. Sí, sí. Se me dio un extra. Exacto. Hay que ganar y vamos a celebrarla en Puerto Rico. Esta victoria. Dos victorias de corrida. Y también, pues, pensando en las madres. Y en las madres. Ajá. Que vamos a dar esta victoria. Tanto tuya, Denise. Como mi tío Trinidad. A todas las madres de Puerto Rico. ¿Tu mamá estaba allá? Mi mamá... Para la pelea. Sí, creo que sí. Y ella te hizo el caldo. El famoso. El famoso caldo. En casi todas mis peleas. En casi todas mis peleas. Me nací el caldito. Gracias a Dios. Gracias a mi madre. Irma. Ella, que siempre la quiero. La amo mucho. Ella... ¿Y te pudo hacer el caldo? Sí, me pudo hacer el caldo. En Nueva York. Sí, ella me hacía el caldo. Hubo peleas. Que el caldo, ella lo hacía aquí, en Puerto Rico. Ok. La pelea puede ser en Nueva York, en Las Vegas. Pero... Mi hermano, mi hermana... Viajaban a veces con el grupo. Ajá. Y pues, cada uno de ellos, pues, se ayudaba con el caldito. Se aguantaban un ratito uno, el otro, el otro, el otro. O sea, que te llevaban el caldo desde acá. Sí, sí. Cuando se podía viajar... Mira, el special delivery. Sí. Cuando se podía viajar con... ¿sabes? Porque le ponían aluminio, el termo, el aluminio, el aluminio, el aluminio, para que... a ese frío, congelado, congelado. Ok. No, no frío, congelado. Congelado. Ah, ok, ok, ok. Hasta donde fuera la pelea. Mira. Y allá, pues, cuando llegamos allá, pues, buscaban un pares, buscaron y guardaron un freezer, para que estuviese ready para el día del pesaje. El día del pesaje, pues, lógicamente, se calienta. Ajá. Y al ratito yo estoy yo... Ah. ...gándome ese poco de carlo. Mira. Para... A mí... Y yo te quiero preguntar, del inicio, este... Cuando... Cuando... Bueno, porque... Hay momentos... Yo creo que hay muchos nervios, muchos nervios. ¿Verdad? Cuando tú vas de camino... O sea, hay que estar ahí, esperando ese momento tuyo, que... Están las dos, las últimas dos, las últimas dos, este... Sí, que fue Grecia y... Y... La Iglesia y tú. Sí. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Que tú... Dios mío, esta victoria. Vengo a seguirla. Estoy aquí con mi gente, que... O sea, hay que... Sí. Yo creo que... Yo creo que justo en ese momento, que yo estaba junto con Grecia, yo creo que yo me fui un poquito... Como en blanco. O sea, yo estaba como... Yo creo que ya me sentí que... Que lo... Que lo di todo. Como ya había pasado todas las etapas de competencia. O sea, ya había modelado en traje de baño, modelado en traje de gala. Una vez contesté la pregunta, yo como que solté. Solté todo. Y yo me quedé como que en una paz y una tranquilidad. Y yo, bueno... Lo que sea que pase. Ajá. Y... Y un poquito como entre esa tranquilidad, pero también un poquito en blanco. Como que estaba así como... Bueno, vamos a ver. ¿Qué dices? No sé. Estaba como bien tranquila. Como que me teletransporté un poquito. Ok, ok. No estaba así pensando en qué era lo próximo que iba a pasar. Ok, ok. Y ya una vez, entonces, ya caí en tierra de nuevo cuando ya dijeron, este... Fresno, no. Grecia. Que ahí... Ahí en ese momento, Tito, yo sentí... O sea, casi palpable. O sea, yo sentí una ola de energía que venía del público hacia la tarima. O sea, acá. Que era algo, te lo juro que hasta yo lo podía casi hasta ver y sentir. O sea, era una cosa tan fuerte. El grito, el abrazo. El grito, el abrazo. Lo primero que hice fue así porque yo sentí eso y yo como que... Oh, Dios. Sí, sí. Fue una locura porque como sea auditorio estaba lleno de puertorriqueños. O sea, había familiares de las otras concursantes de otros países, pero estaba todo lleno de puertorriqueños. Sí, sí, sí. Y ya de ahí en adelante eso fue, yo lo que recuerdo fue como esos próximos como dos días o tres, dos. Porque fue viernes y domingo fue... El día de la madre. Que yo me fui para Nueva York porque nos encontramos en el aeropuerto. Sí, sí. Como que todas esas horas, todos esos días fue como una intensidad y una... Fue como huracán de emociones y todo el mundo estaba tan emocionado. Me acuerdo que para salir del Coliseo hasta creo que era hasta el Caribe Hilton que ahí era que teníamos como un evento. Ok. Yo no sé ni qué pasó ahí, pero o sea, yo de momento miraba para afuera del carro y yo lo que veía era las calles llenas, todo el mundo salió tapón. Yo no sé ni cómo llegábamos porque las calles estaban llenas de carros. O sea, yo no sé ni cómo nos pudiéramos mover para llegar. Fue una locura. O sea, escrito con Michael y con Griffin y con Denise, nuestra campeona. Sí. Fue una locura. De verdad que fue una locura. En el caso mío, ¿verdad? Que llegué. Exacto. Y ahí arrancó con la caravana. Exacto, Ricardo. Una supercaravana, ¿verdad? Y le doy las gracias a todos los que nos ayudaron, nos ayudaron en ese momento para poder llevar hasta el lugar que fuéramos a hacer la actividad. Y de ahí, pues, siempre yo paraba allá en mi barrio, Cupey Alto. Sí, sí. De ahí, de donde estuviese. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti? Exacto. ¿Pelea más difícil? A nivel aficionado, hubo un momento bien, bastante fuerte. Es que yo, aquí en Puerto Rico, yo había eliminado, había eliminado en la Federación de Goceos Aficionados, había eliminado a todo el mundo. Ajá. Yo soy uno del más jovencito y más flaquito, más flaquitito, así. Ajá. Pero, gracias a Dios, pues, dio medio la... Pegaba a tu rol. Bastante fuerte, habilidad de condición física, y eliminé a todo el mundo. Y de un momento a otro, pues, quisieron llevarse a un peleador que yo me había ganado, que se llevaron a la limpiada, y me dejaron a mí. Ajá. Aunque en ese momento había sido para un torneo, años antes, un año y pico antes, un torneo. Pero que yo era la persona indicada para ir a ese torneo, era yo. Ajá, porque la había ganado, entonces llevaron a otro boceador. Llevaron a otro boceador, sí. En realidad, pues, ese boceador era Aníbal Acevedo. Aníbal Acevedo, de Moca, Puerto Rico. Ok. Un gran campeón, un gran boceador. Pero, nada. Ajá. Sí, pero en ese momento fue como que... Sí, sí, brincamos. Difícil la simila, como que, ¿por qué? Sí, difícil. Sí, es un poco difícil porque, en realidad, pues, teníamos toda la esperanza de poder llegar, después de ahí, poder llegar a la Olimpiada. Ajá. Somos en el 92. Pero, en el 90, yo debutó al profesional y ya, pues, encamino mi carrera como boceador profesional. Exacto. Fui muy joven, con 17 años. Pero... ¡Guau! Con 17. Con 17 años. O sea, a los 17 ya eras boxeador profesional. Ya, ya, ya empezaba así. ¡Guau! Marzo, marzo 10 del 90. Ya hice mi primer combate como boceador profesional. ¡Guau! Y encaminé mi carrera junto con mi padre y mi grupo de trabajo. Mi padre es muy esperanzado en mí. Yo, y yo, dando todo, todo, todo de mí porque siempre, siempre he sido muy responsable. Y ahora, ¿qué es lo que más, o sea, cómo son tus días? O sea, ¿qué es lo más que, ahora en esta etapa de tu vida, qué es lo que, qué es lo que tú disfrutas? Mira, mira, me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho, y tengo que decir la verdad, somos motoreguesos, me gusta mucho la agricultura. Ok. Me gusta mucho la agricultura, me gusta mucho poder sembrar mis cositas, mis cositas, o sea, de todo lo que es la agricultura. Ok. El plátano, la vianda, la justilla, la malanga, apio, ñame habanero, ñame brujo, se consigue en Puerto Rico entero, 78 pueblos de esta isla tenemos, tenemos conciencia de ñame brujo, así que le llaman a ese ñame. Estoy yendo a la iglesia, visitando la iglesia, me congrego en la iglesia, Ministerio Último Llamado. Estoy buscando de Dios porque Dios, sé que Dios me ha ayudado mucho, Dios me ha bendecido mucho. Dándome la vida, ya me bendijo. Así es. Y todos estos años que tengo, 49 años, que me ha ayudado, que me ha cuidado, que me ha... Ha estado dominado, y lo he sentido en muchas ocasiones, de que me ha dado la mano en todo momento. Y sé que contigo, Pascual, yo sé que Dios ha estado siempre a tu lado. Siempre, sí. Te ha sido muy bendecida, Denise, te lo digo, de tus padres, la bendición que has tenido, los lólogos que has tenido, aquí, fuera de Puerto Rico, y sigues siendo como eres. Ese gran ser humano, tu gran humildad, la reina de siempre. ¡Ay, Dios mío! De Denise que llore. Y tú también, con esa humildad, que yo digo, siempre que salgo contigo, siempre es de las cosas que más me llena verte, porque tú te gozas tanto, y cuando vamos caminando, tú saludas a todo el mundo, Tito. Pero aún así, tal vez la persona ni se ha dado cuenta o no te saluda. Tú como quiera vas y saludas. O sea, eso para mí es tan... Y yo creo que eso es lo que la gente capta eso tan rápidamente de ti, esa energía. Y para mí es lo máximo. Gracias, gracias, gracias. De verdad que no. El campeón de la humildad también. Gracias, gracias. Me siento muy orgulloso de puertorriqueños, que la gente me quiera mucho, y que el público, ustedes, mi gente, el público me... me... ese amor que me ha dado siempre. Igualmente, de aquí para allá, yo amo mucho a mi gente de la que... Sí. Sí, bien. Niña, quiero preguntarte, Denise. De tu carrera, es una carrera muy bonita, carrera de mucho éxito, de mucha gloria para ti, para tu... para el pueblo de Puerto Rico. Pero... ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué es lo que... o lo que más que te sea hacer ahora mismo? Ahora mismo, este... me estoy concentrando mucho más en esta etapa ahora, en la música. Y específicamente en la música, en... en producir y en escribir mis propias canciones. Yo creo que eso es algo que... que siempre tenía esa... ese deseo, esa curiosidad, pero nunca la había... nunca la había explotado. Entonces, cuando... cuando caímos en... en este periodo de pandemia, que de momento todo paró. Sí, sí. Que me encontré de momento en esa... quietud. Eso, naturalmente, propulsó en mí eso. Como que, ok. Ahora que estamos aquí en este... en esto, ¿verdad? Que estamos todos medio paralizados todos. Voy a... voy a empezar esto. ¿Qué es lo que... qué es lo que quiero hacer? O sea, como que... de las metas que todavía tenía ahí por... por cumplir. Ok. Y comencé... ya llevo... ya llevo un año y pico, sí, en este proceso de... de escribir mis propias canciones. Sentarme con compositores, con productores. Entrar al estudio, grabar música. Y... y sí, estoy en eso, porque siempre... yo he... he sacado discos. Yo saqué un disco hace... yo creo que fue como en 2012, 2013, saqué un disco que se llama Ruidos y Silencios. Ok. Que era un disco mucho más... eh... el tipo de música era mucho más como de cantautor, una onda más... eh... bolero lounge. Yo le llamaba como... era como un bolero lounge, funk music, eh... esa onda. Y que me encantó mucho. Pero yo siempre he tenido este sueño y siempre me he visto en tarima. Cuando chiquita, yo siempre me veía como Ricky Martin y como Chayanne. Y yo lo decía en mi mente. Yo... 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 yo voy a ser como la Chayanne y la Ricky Martin mujer. Pero... y ese era... entonces ese... creo que todavía ese sueño que siempre he tenido y que... y que nada. Yo dije, bueno, ahora es el momento. Se dio lo del... se dieron las cosas como se han dado, ¿verdad? Con la pandemia. Saqué ese momento para dedicarme full a eso. Y... y en eso es que estoy... que estoy concentrada. Ahora mismo metida en el estudio, creando música, creando música, contenido. Pero definitivamente me veo... quiero... quiero intentar eso. O sea, que me veo en tarima. Sí, quiero. Como bien showwoman. Como tipo JLo, Beyonce. Como que esta onda así de música fuerte, bailable, bien empoderada. Seguro. Es grande, es grande, es grande. Este... y para bailar, para el bailoteo y para... para ese tipo de... de show, de espectáculo. Me veo totalmente así. Así que nada. Estoy trabajando para eso ahora. Es que bien, que bien. Me alegro mucho. Yes. Me alegro mucho. Es algo que me emociona mucho. Sí, sí, sí. Como que lo hable y me... No, está bien. Está muy bien. Se me... prende todo. Sé que van a tener... te van a tener muchos, muchos fanáticos que te van a seguir. Y te van a aplaudir y te van a hacer apoyar en todo lo que tú... Tienes que ir a mis conciertos. Seguro, seguro. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí. Te apoyamos desde hoy. Guitito, desde que tienes... tuviste uso de razón, como que tú querías ser boxeador. O eso fue que vino un poquito después. Te lo pregunto porque yo, desde que tengo uso de razón, yo puedo... yo sabía, o sea, que yo sabía las artes, la música, el baile. O sea, como que yo sabía que eso era lo que yo más amaba. Me ponían música y yo... Bueno, con dos añitos y hay videos así de yo moviendo el cuerpo así, como que así, jazz así. Como que el cuerpo, como este movimiento así, tipo jazz experimental. Y yo haciéndolo ya a los dos añitos, tres, sin no saber nada. O sea, como que ya, desde chiquita, eso era... como que yo sentía que yo nací para eso. O sea, es lo que me... y tengo esa pregunta contigo. Como que tú sentías, como que tú veías así, boxeador, y tú sentías eso. O eso fue como que algo que vino después. O sea, que te intentaste un día y te gustó y tú, ah, pues déjame... No, pues desde pequeño, desde pequeño quise estar lo que mi padre hacía. Mi padre fue boxeador. Ah, ok. Mi padre fue boxeador. Y yo quería hacer lo que... a mitad de mi padre. ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste, que tú te dijiste a ti mismo o a tu papá? Como que mira papi, en verdad, esto es lo que quiero hacer. No es que quiero irme a correr contigo, simplemente, esto es lo que... quiero entrenar y esto es lo que quiero... Ya de la edad de siete años. Sí, siete años, más o menos, porque yo... sí, ya, yo estaba decidido de que... Ok. Yo quiero hacer boxeador. Aunque yo, también ese tiempo, yo corría Pisticampo. Ok. Hacía Pisticampo. Ajá. Pero también me hacía el boxeo. Mi padre, una ocasión me recuerdo que me dijo que él me recomendaba de que yo hiciera una de las dos. Ajá. Que me dedicara cien por ciento. Exacto. O a la Pisticampo, o al boxeo. Y yo le dije, el boxeo. Ok. El boxeo es más fuerte, es más duro, pero quería estar metido en el boxeo. Tenía primos, amigos del barrio y quería estar junto con ellos. La carrera me gustaba, pero no tanto como el boxeo. Ok. ¿Qué es lo más que la mayor pasión tuya de pequeñita, como tu padre, tu papá y tu mamá? Ajá. Te apoyaban los dos en, te apoyaban los dos en lo que tú decidiste. O sea, yo empecé con el baile. Esa fue como que mi primera pasión. Me acuerdo que nosotros, yo nací y viví en Ponce hasta los cinco años. Y luego de ahí pues nos mudamos para Lares. Ok. O sea, con mami y papi nos mudamos para Lares. Mi familia de parte de papi es de Lares. Ok. Pues entonces da, yo te digo, estas son como las casualidades o las causalidades nuevamente de la vida. Nos mudamos a Lares. Y la única escuela de baile que existía en toda la región de Lares, o sea, del centro de la isla, creo que en ese momento hasta el norte, o sea, la única que había en toda esa área, estaba en Lares y estaba como a cinco minutos de la organización de Altamira, que era la organización donde crecí. Ok. Que fue como que… Una bendición. Una bendición. Como que estaba ahí. Aladito, ahí, ahí. Y eso era lo que yo quería hacer, mami. Entonces mami me puso en clases de baile y como que ahí arrancó. Y me acuerdo que iba a mis clases de baile y entonces en la escuela tenía el canto. Ok. Porque en la escuela, pues era, pertenecía al coro. Ok. Entonces también, aparte de la escuela, pues de la familia de mi papá, pues todos son cantantes. Todos cantan, todos tocan la guitarra, el cuatro. Pero casi todos mis primos cantan, o sea, tienen voces hermosas. Eso fue como las primeras pasiones de mi vida. La actuación llegó mucho después. Ok. Pero te diría que esas dos fueron con lo que crecí y eso era lo que a mí me daba vida. Ok. Con papi y con mami, pues mira, me apoyaban en fútbol que me pusieron en clases de baile. Yo empecé como, yo empecé tal vez como a los siete años, creo que fue, como a los siete, ocho años más tardar, a empezar a coger clases formalmente de baile ahí en el área. Ok. Y de ahí pues no paré, ya como a los, cuando tenía ya doce años, pues ya era bailarina profesional, como tú que a los diecisiete. Sí, muy joven, muy joven. Yo a los doce, ajá, como a los doce ya era bailarina profesional, o sea, en el sentido de que bailaba, me pagaban por yo bailar, o sea, bailaba con mi grupo de baile y bailaba, me acuerdo que bailaba en premiaciones así de música, eran los premios Tu Música, y diferentes premiaciones, los premios TV Novelas, todo en el área acá de San Juan, y yo era del Ares, o sea, que venía, que cada vez que veníamos, eso era para mí una experiencia, wow, vamos para San Juan, con mi grupito, vamos para San Juan, y eso era lo más grande. Y yo empecé allá desde los doce añitos, como bailarina profesional. Entonces, pues, mis padres pues siempre me apoyaban, pero siempre era un sentido de que, ok, puedes hacer esto, siempre y cuando sea, como que tu prioridad siempre sea los estudios, y que tú tengas todo, si tienes todas A, y tu prioridad son los estudios, pues tú puedes continuar haciendo, bailando por el lado. Yo creo que ellos siempre lo veían como que era algo como por el lado. Creo que eso es de muchos padres. Sí. Muchos padres tienen que ser la, para que uno pueda hacer esta otra cosa. Es lo más tradicional. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar, y si tú estudias, pues puedes, puedes, puedes ir, puedes ser posicional. Exacto. Si estudias, puedes ser pelotero. Si estudias, puedes ser cualquier deporte, pero tienes que estudiar primero los estudios. Exacto. Y es muy importante. Eso es sumamente importante. Los estudios son primero. Es muy importante. Así que, por un lado, agradecida de que se inculcó en mí ese, aunque yo siempre era, como le dicen en Estados Unidos, una nerd. Porque yo, yo tenía mi espejuela, o sea, yo era, yo leía un montón desde chiquita, siempre me veías con los libros, yo era una nerd. En los ensayos, yo me acuerdo, íbamos a ensayar a Bellas Artes para algún show, y como tenía esta presión de que tenía que estudiar, cuando cualquier break que yo tenía de cinco, diez minutos, tú me veías en una esquina, todos los bailarines y todo el mundo ahí, y yo estuve en una esquina estudiando. Estudiando, estudiando. Estudiando, porque al otro día tenía un examen, o sea, que... Sí, sí, sí. Aprovechaba, aprovechaba. Aprovechaba el tiempo, pero también era, siempre los estudié algo que a mí me ha gustado. Pues siempre era eso, 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 como que ellos lo veían como que algo por el lado, y ya yo lo estaba viendo, yo siempre lo veía como que esto no es algo por el lado, esto es quien yo soy, o sea, como que esto es lo mío. Exactamente. Así que ya, ese crecimiento mío en los teams, pues hubo un momento donde hubo un poco de, no roce, pero como que a veces era complicado, porque era como que yo tenía que probarme ante ellos, para que ellos, yo creo que no fue hasta que yo gané Miss Universe, porque antes de eso yo hice varias cosas, ya yo entré a televisión, entré como bailarina, me acuerdo que había un show de Marcano que se llamaba El Super Show, entré en Guapa, entré como bailarina, después hice un concurso de modelaje que gané a nivel de Estados Unidos, luego... Después estuve con Luisito Vigoró en Eso Vale, que era un programa... Sí, sí, recuerdo, recuerdo. ¿Tú te acuerdas de ese programa? Eso Vale, sí. Que estaba la chiquitita, también una amiga. Sí, sí, eso vale, Eso Vale. Pues también estuve ahí un tiempito, o sea, que ya yo empecé a hacer cositas, y era como, yo sentía siempre que tenía que demostrarles a ellos que yo iba a estar bien, o sea, que yo podía hacer esto, porque siempre sentía de su parte un poco, era un apoyo, pero siempre era también como que, ay, como un miedo, Dios mío, ¿qué está haciendo nuestra hija? Los padres son así. ¿Qué está haciendo? Y yo creo que no fue hasta que gané Miss Universe, que tal vez ellos, ellos, o yo sentí, ¿verdad?, como que de ellos, como que, ok, ella va a estar bien. Son muy bonitos, ¿verdad?, que los padres confíen en uno. Ajá. Sí, totalmente. Sí, sí, de verdad que yo tengo niñas. Ajá. Y yo iba a preguntar, como que yo siempre he pensado eso, como, ¿cómo eres tú? Yo, ¿cómo será Tito como papá? O sea, como padre. Como que será un padre estricto. O sea, como que, ¿verdad?, con tus hijos, ¿cómo? Son niñas, son cinco niñas. Cinco. Cinco niñas. Wow. Desde veinticinco, año la mayor, dieciséis la menor. Dieciséis la menor. Dieciséis la menor. Ok. Nunca he sido tan estricto. O sea, hay esos momentos que, pues, tengo que hablar un poco y... Pero aquí la que, la que, la que, la que más estricta, puedo decir que con toda la nena en la otra silla es mi esposa. Ok. Sharon. Ok. Yo siempre, desde pequeña, siempre he dicho, yo voy a ser bien. Y más aún, lo dije cuando llegara el momento de que tú dices los amiguitos. Ajá. O los amiguitos y los noviecitos. O los amiguitos y los noviecitos. O sea, ¿cómo te ha dicho en ese momento cuando suceda? Porque yo, bueno, ya ahora mismo, ya, ahora mismo, de las cinco, hay tres que tienen, por decir, un noviecito. Ok. El noviecito. Ok. Y yo, de verdad, que soy una persona, siempre he sido bien tranquilo y... Ajá. Hay veces, pues, me dicen, pues, voy para la plaza, pero... Y tenemos aquí al ladito, aquí al ladito de tu casa, aquí al lado. Ajá. Pero, en realidad, siempre he sido, le tengo mucho amor a todas y cada una. Siempre, todo lo que le digo a ella es, estudien. Les ayudo siempre. Nunca le falta que pueda ayudarla por aquí, por allá, en los estudios. Tres de ellas están en Estados Unidos. Ok. Y las dos pequeñas están conmigo acá en Puerto Rico. Ok. En el colegio. Y a todas las ayudas, por igual, las amo con todo mi corazón a cada una de ellas. Y ellas iban a verte? ¿Iba toda la tropa a verte a las peleas? Eh... Como que ellas estaban ahí presentes. Eh... Las mayores, las mayores, sí, las tres mayores. Ok. De las pequeñas, pues, yo hace catorce años que fue mi último combate. Ajá. Y en realidad, pues, la, 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 la de dieciséis estaba bien pequeñita, la de diecisiete igualmente, bien pequeña. Pero ya las otras estaban un poquito más, más grandecitas. Y aunque estaban, también estaban acompañándome, me, me acompañaron. Pero, que pudieron ver, posiblemente, que se recuerden. Ajá. Alguito del combate. Si mi papi ganó, papi perdido, pues, las tres mayores. Que eran veinte, veintidós y veinticinco. Ok. Oye, y si una de ellas tuviese dicho que, que quería seguir el boxeo. Wow. Ser boxeado. Yo creo que, le hubiese dicho, le hubiese enseñado. Ajá. Le hubiese enseñado. Pero ninguna ha tomado la decisión. Decime, me lo han comentado. Hay momentos en casa, o en algunos lugares que he estado, en el gimnasio, que ella ha estado conmigo. Ajá. Y no me han puesto los guantes. Eh, yo le doy, me pongo la mascota, que es la manopla, donde uno da la mano. Y ella, pues, me tiran golpes a las manos. Pero, en realidad, eh, nunca, nunca le he enseñado como para que, para que entren en un ring. O que practiquen en el boxeo. Y no es porque sea malo. O sea, las mujeres están, desde hace muchos años ya, bastantes años, están incursionados en el mundo del boxeo. Ajá. Y tenemos a la mejor, la mejor boxeadora, la mejor boxeadora del planeta, del mundo. Exacto. Puertorriqueña. Sí. Amanda Serrano. Exacto. Amanda Serrano. O sea, es, Sancho, la campeona de nosotros, y boricua. Y de verdad que, tenemos la mejor. Y espero que puedan subir muchas más, Amanda. Oye, Tito, y nunca te has visto. Y muchos más boxeadores como puertorriqueños, boxeadores también. Y nunca te has visto como, como trainer. Como, o sea, nunca, no te ha gustado esa parte, o no te has visto así como, como entrenando. Ayudo. Ah, ok. He ayudado a varios boxeadores de la área de Coupé. Estoy un poco fuera del boxeo. Ajá. Pero siempre me gusta apoyar. Ok. En boxeo. Y voy a cartera de boxeo, también en Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico ya va un tiempo que no, no salgo a, a fuera de Puerto Rico a ver un canal en una cartera de boxeo. Pero cuando estoy aquí en la isla local, he estado, eh, para apoyarlo. Y una pregunta muy importante, Tito. Vamos. ¿Tú perreas? Ah. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perrear o no perrear! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Pu, pu, pu! Eso fue, es un ganchi, un ganchi, un ganchi, un ganchi, un ganchi. Un ganchi. De verdad que, 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 eh, perreaban. Perreaban, perreaban. ¡Pereaban, perreaban! Y eso es algo... ¡Hasta abajo! Bien normal. Y hasta abajo. Y hasta abajo. Bien normal en un ser humano, este, no todo el mundo, no todo el mundo. Pero, especialmente, a la juventud, personas, pues, jóvenes, ¿eh? Adultos, eh, de perrear, esto no es tan, no es tan difícil. Bueno, tú me has preguntado bastante, alguna preguntita chévere. ¡Sí! Y yo te quiero preguntar... No, tú me has preguntado, que es la última pregunta que me hiciste. Ajá. Este, fue que si yo perreaba, que yo te expliqué. Y, pero ahora te quiero preguntar, que si tú perreas, ¿verdad? O sea, ¿es suave o tu perreo es intenso? ¡Eh! O perreo es intenso. ¿Por qué? El perreo es intenso. Me hiciste la pregunta a mí, pues, yo te la hago también a ti. Ajá. Sí, pero tú eres más específico. Sí. ¿Qué tipo de perreo? ¿Suave, intenso? Sí. Fíjate, yo... Sí, me gusta. Soy... Yo soy bailarina. Así que tú me pones cualquier ritmo y mi cuerpo... Esa está, ya está, ya está. O sea, me he pensado ya el cuerpo está moviéndose. Ok, ok, ok. Así que... Sí, me fascina. O sea, me fascina bailar y... Y sí, le someto, le someto al perreo. Ajá. Te dijiste bien, eh, eh, eh. Esa es algo que... 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 Me defiendo. Ok. Puedo hacer ensaladas. Ok. Puedo hacer salmón. Ok. Huevo. Huevo. Frito. Sí, sí, ok. ¿Eso es como ese? ¿Desayuno, almuerzo, de comida eso? Sí. Créeme, créeme que un arroz... Un arroz guisadito con... Con un poquito frito, ¿sabe? Mira, le tengo una última pregunta. Ok. Si pudieras volver al ring, ¿con quién te gustaría pelear? Oh... ¿Con quién me gustaría pelear? Yes. Si volviera al ring de nuevo. Oh, yeah. Bueno, la realidad, para aclarar un poco, ya, ya... Esos días de goceador ya, ya pasaron. No, claro, pero... Sí, 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 contestando tu pregunta. Esa pelea que siempre se quedó pendiente, que siempre todo el mundo quiso ver, fue la pelea contra Oscar. Contra Oscar de la Hoya. Hablando... Ajá. Con el nombre y el apellido. Oscar de la Hoya. Siempre se quedó pendiente, sabe, de ese combate. Pero ya, en realidad, pues ya... Por la vez que tenemos y muchas otras cosas más, pues no, ya no... Ya no es posible. Pero, sí. Con Oscar. Contestando tu pregunta. Sí, con Oscar. All right. Ay. Va a noquearlo, ¿no? Ok. Mira, esta es de Yaya. Esta es la última. No, dime. Esta es la última. Esta piénsala bien. No, ¿qué? ¿Cuál es tu Miss Universe favorita? Está muy enfrente. Está muy enfrente. No tengo que pensarlo. De todo el corazón te lo digo. De todo el corazón te lo digo. De todo el corazón te lo digo. Y tu eres mi boxeado el favorito. Gracias, gracias, gracias. Por todos los tiempos. Gracias, gracias. De los tiempos. Y lo digo de corazón. Lo digo de corazón. Lo estoy diciendo con mi alma, con mi corazón. No tengo que pensarlo. Ya eres un ser humano. Y a todas las admisiones que has tenido Puerto Rico, las adoramos, las creemos, las amamos. Siempre. Pero ese día que tú te coronaste, al día siguiente, yo me hago campeón mundial. Todas esas, ese momento fue un momento bien, 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 bien. Un momento que unió nuestras vidas. Sí, sí. De cierta manera, por, por siempre, para siempre. Y todo el mundo se va a recordar ese día. Sí. El día, eh, 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 Denise Quiñones, mi universo, tío, tenés que ganar el título el otro día. Sí, el otro también día, muy importante, el día de las madres. Pero ese momento, ese día, ese día estuvimos celebrando. Yo recuerdo ese día, yo en mi cuarto celebrando con todo mi grupo de trabajo, dándonos abrazos, besos. Y mañana, que ese día, sábado, me tocaba a mí ganar el campeonato. Y es un enlace bien bonito, todo lo que pasó y lo que ha pasado durante todos estos años de nuestras vidas, de nuestras carreras, ha sido positivo. Y de verdad que yo te deseo siempre todo lo mejor. Y decirle que Dios está contigo y siempre darle a Dios todo, todo lo que tú puedas darle. Porque ese es el que nos da la vida, nos ha dado la vida y nos ha dado el poder hacer lo que hicimos en esos años y todos estos retos de estos años en nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a hablar de CAP, que nos unió, la Fundación CAP, que nos unió. Luego, siempre, o sea, a través de todos estos años, como que mantenemos comunicación. De momento estamos en eventos y estamos los dos juntos y ahí como que retomamos. Así es. Pero ya llevamos unos añitos que no nos habíamos visto, que no habíamos podido así compartir. Sí, así es. Y de momento, por lo menos yo recibí la llamada el año pasado. A mí también. Una llamada. Igualmente, con este concepto. Mira, queremos que tú y Tito sean los Capitanes. Así es. Este año. Y a mí me dijeron que tú y Tito sean los Capitanes. Yo soy el Capitán. Los Capitanes y el Capitán. Y yo, wow. Tremendo. Sí, yo me emocioné muchísimo. Yo tengo una. Yo, sí, cuenta conmigo. El poder, verdad, aportar para esta causa que ayuda tanto a los niños y jóvenes que están padeciendo esta enfermedad. La gente de cáncer. Con a sus familias. Este, el apoyo que les brinda es invaluable. Así que para mí fue como bien emotivo y me da un honor poder servir y ayudar de algo. Sí. Y entonces, encima de eso, que es contigo. Gracias, gracias. Y como que revivir eso nuevamente. Y los dos juntos, yo dije, sí, de calle. Compartir con los miembros de la organización. Así es. Con los niños que estuvieron con nosotros en la sesión de fotos. Sí. El día de la conferencia de prensa. Poder también compartir con ellos. Sí, saber, saber. Ha sido muy chévere. Recibe una ayuda. Cap recibe una ayuda. Toda la ayuda que se recibe se queda al 100% en Puerto Rico. Exacto, sí. Es importante, bien importante. Y sé que Cap va a seguir logrando siendo Cap por toda la vida. Sí. Y el día del evento lo vamos a pasar súper bien. No, ahí vamos a estar en ese día. Es que es un día bien especial. Tú has estado, en años pasados, yo he estado en varios días, en varias ocasiones he ido al evento como tal. No. La emoción que se siente ahí, la vibra. Tantos niños y jóvenes que tú ves que van con este deseo de solidaridad. Es público, es público. Y que van y se recortan, niñas con el pelo bien largo se los recortan, los niños se afeitan, los padres también. Todo por esos sentimientos de apoyo. De apoyo, sí. Ver a las familias también. Un ese corazón genuino. Ajá. De verdad que es un día brutal, lo vamos a pasar súper bien. Sí, sí que vamos a pasar bien. Y yo te voy a afectar la cabeza ese día, ¿verdad? Bueno, este, este, ya quedamos, ya quedamos. No puedo, no puedo dar para atrás, pero no puedo dar para atrás porque... La uno, la cero, la cero, la cero es más, la cero vale. La cero lleva, me lleva... A nada. A nada, como peladito. O te puedo hacer unas lineecitas, como creativas. Como tú quieras, como tú quieras, sí, como tú quieras. Sí. Me gusta estar cogiendo clases de Valvera y ahí... Exacto, estoy aquí practicando. Sí, sí, sí. Y yo te hago la misma pregunta a ti, Denise. Yo pudiera cortarte el cabello de mi arie. ¡Eh! ¡Ah! Este... Bueno, Tito. No. Yo voy a buscar una alternativa. No, 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 no. Me voy a... Déjame. Quizás una pulgada. Una pulgada. Sé que... Sé que... No, yo ayudo. Yo ayudo a... Yo ayudo a... Ok, ok, ok. Que Dios te bendiga mucho. Igual a ti, muchas peticiones. Te quiero con todo mi corazón. Amén, 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 amén. Te quiero dar un abrazo. Ay, Dios mío, Dios mío. Y te bendiga. Sí, Dios mío. Yo también. Yo también. Por siempre. ¡No, no, no! No me dejes, no me dejes. Por siempre. La verdad que te odio con el corazón. Igual. Dios te bendiga de corazón. Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.